En estas fiestas, celebremos Celebremos la vida Con responsabilidad y compromiso Con ese compromiso que nos hace cuidar al otro Como de nosotros mismos Si así lo hacemos, respetando y haciendo respetar Cada norma preventiva y protocolo sanitario Juntos 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 Así estaremos cuidando a nuestra comunidad ¡Felices fiestas para todos! Es el deseo de quienes conformamos el sistema unificado de salud de nuestra ciudad Y del gobierno de la Ciudad de Esperanza